¡Aleluya! Juan, usted no cree que el excelente triunfo de hoy, una de las causas fundamentales se ven a la repetición del mismo equipo. Volver a hablar, como hablé, en anteriores oportunidades de hipótesis, porque no podemos comprobar que hubiese pasado si no hubiese repetido el equipo. Pero sí, bueno, estoy contento, creo que todos estamos contentos, los jugadores, la gente, por la forma que pudimos jugar y la forma que tuvimos para imponer nuestras condiciones y sacar una ventaja acorde a lo que fue el partido. ¿Fue el partido más complejo hoy de San Lorenzo? Sí, fue un partido completo, el solo hecho de las cifras, las estadísticas, en cuanto a todos los números que uno puede evaluar cuando hay un partido de fútbol, son todos favorables y eso nos da alegría. Creo que ha habido otros momentos y otros partidos donde hemos podido jugar a un nivel parecido, pero acá se completó prácticamente todo. Todo el partido, lo hicimos en continuidad a un partido que veníamos jugando bien, que fue el de Santa Fe. Ganamos de local nuevamente, la gente se fue contenta y bueno, a nosotros nos ponemos contentos también. Quiero mantener y saber que cada vez que jugamos podemos acercarnos a este nivel de juego. Creo que todavía para hablar de eso falta tiempo, que vamos por la línea y ojalá algún día lo podamos conseguir. Por las características de los jugadores, por la movilidad que tuvieron los jugadores, que por las sociedades que se forman, por los conocimientos que tienen unos de otros, porque creo que eso lleva mucho tiempo. Sí, insisto, reitero, la característica de los jugadores y la movilidad que tuvieron para tratar de quebrar los obstáculos defensivos que planteaba gimnasia, fueron muy buenos, fueron variados y tuvieron el premio de las situaciones de gol y por supuesto de los goles.